Con tantas batallas amorosas en el lomo, a la inigualable Moria Kazan le sobra paño como para orientar a aquellos que andan necesitando consejos en las cosas del querer. Es por eso que en su programa, la diva Orto Molecular acaba de inaugurar un consultorio gratuito al que fervorosamente acude su estimada teleplatea. Con sugerencias que nunca van a ser las convencionales, Moria es garantía asegurada para reavivar las llamas del desenfreno. Bienvenidos a mi consultorio. Yo soy un tipo de experiencia, así que estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. De verdad que hoy tenemos un gran programa por delante. Quiero invitar a salir a un chico del laburo. ¿Costín? Y quiero saber si da o no, o es para quilombo. Imagínate. Depende del cargo, depende si está casado, soltero, vio, divorciado, si le ves pinta de chanta, qué es lo que te gusta de él. A ver, contame un poco. ¿Qué estatus del cabecero? No, está soltero y es empleado igual que yo. Bueno, pura coincidencia, ¿eh? Bueno, me enamoré de mi amante y tengo que dejar a mi pareja. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me recomendás? Separarse. Hay que seguir al amor y el amor es uno solo. ¡Es tal cual! Bueno, este, seguimos. No, no avanza, es quedado, Moria. No es el tan p***tudo, viejo. Es quedado. Pero los quedados tienen su shady una vez que los haces despegar y desquedar. Y mirá, yo te aconsejaría, si a vos te gusta y vos ves que el tipo responde y te manda mensajitos que tienen cierta inducción a nos podríamos encontrar o algo, me parece que tendrías que lanzarte vos. Claro que sí, por supuesto que sí. O sea que en el fondo el tipo o está en medio psycho y te está estudiando. A ver si esta es una trolita o esa vez es una chica de su casa que me quiere levantar. O sea, si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. ¿Cómo lo avanzarías? ¡Tachango! Le puedo preguntar si quiere ir a tomar algo. El espumoso. Puta madre. ¿Vos no tenés una manera de invitarlo a tu casa? ¡Ah! Y decirle, mirá, me gustaría casajarte con... El chorizo me puede. O con un té especial, según la hora. Me voy a comer todo, es riquísimo. O un after después del té. Sí, voy a invitar a tomar mate. No podía parar de tener sexo. A tomar mate. Ojo con la bombilla y el COVID. Quédense en su casa y cuídense. Mate individual, porque si todavía no compartieron sabana, me imagino que van a compartir saliva, ¿no? Mi amada. Hay que tener control en el sexo. Invítalo a Facundo y decirle, bueno, como quieras. Vengo tía. 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 ¿Se puede consolar sin amantes? Esta vida es infernal. Sí, sí, sí. Como todos me toman como gurú, ¿qué me querías preguntar o consultar? Que yo dentro de lo que pueda ayudarte, con placer lo haré. ¿Dónde está aquí? Allá, mirá. ¡Estoy ahí! Sí, sí. Bueno, el tema que me está carcomiendo un poquito. La cabeza de la churro. ¡No! Es que hace nada corté con mi novia. Ah, mirá vos. Todos los días me está llamando, pero a full todos los días. ¡Aguanté! ¿Por qué se separaron? A ver. Y nos contestó esto. Fueron un tema de celos. ¿De parte de ella o de algo? Sí. De parte de ella. No cancelé. Sos mirón, vas a una mina, estás con ella y le mirás el culo a la mina vos. Uy, se lo redijo. Aunque no me creas, lo primero que miro es los ojos. ¿Los ojos? No, no, para nada. Sos un romántico, mirá qué bien. Sí. ¿Vos le creés? Como si llevaban en la cama. Como los conejos, ¿viste? Pero escucha, José. Fue muy bien. Muy bien. A lo mejor ahí le quedó el enganche. Se quedó enganchada con tu paragueta, baby. ¿Qué me estás haciendo contar? Me sucede en la pussy. Que la tengo húmeda. No, simple. Somos, estamos buscando caminos distintos. Apá. ¿Vos te gustan los chicos, entonces? Bueno, eso por algo el inicio de todo esto. No sé cómo decir quizás. No me digas que te gustan los chabones. Qué bueno que te descubrís. Soy muy gurú. No, no. Si estás, si estás nervioso. Si te gustan los chabones, mandate. Sé libre. Enjoy. Numeral enjoy. Olvidate. Moria Gurú Sierra, mi amor. Consulta con Moria. Hagan sean felices, mi amor. Los de afuera son de palo y los de adentro también. Vamos a repetirla. Los de afuera son de palo y los de adentro también. Concluimos la sesión de hoy. Espero que los haya ayudado algo con mi modesta experiencia. Voy a seguir. Seguir ayudándolos. Para ser.